La reflexión de hoy se encuentra en 1ª de Juan 3.20 Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Nuestro pasaje de hoy declara una verdad maravillosa en lo que respecta al amor extraordinario de Dios. Su amor es más grande que nuestros fracasos. Su gracia es más grande que nuestro pecado. Su misericordia es más grande que nuestros errores. Su perdón puede acallar las voces acusadoras que nos gritan por dentro. Cristo vino a salvar a los pecadores. Solo los pecadores califican para obtener su gracia. Solo los que han caído necesita que alguien nos ayude a levantarse. Pienso en Pedro. Negó tres veces al Señor la noche en que prendieron a Jesús. El discípulo que en el día de Pentecostés habría de predicar confiadamente frente a miles de personas, abiertamente maldijo y juró no conocer a su Señor. Sin embargo, Él también encontró perdón en el Salvador. La misericordia de Dios no minimiza para nada el pecado, pero maximiza ampliamente la gracia de Dios. Si hubo perdón para Pedro, también hay perdón para ti y para mí. Dios nos ama demasiado para permitir que nos perdamos, sin antes luchar para salvarnos. Su amor todavía nos llama. Cada día nos está llamando. Cada día Él está procurando salvarnos, dárselos a conocer. ¿Nos rendiremos hoy a ese amor? Ojalá ese sea tu deseo, rendirte al Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga.